Estamos invitando a este tour lechero que va a ser este sábado próximo, 22, en donde vamos a ir a ver tres tambos de la zona, tres tambos familiares que han crecido en base a tres ejes principalmente, que son los que vamos a ir a ver. Primero es la incorporación de tecnología al servicio del personal, digamos, para que al personal le sea más sencillo el manejo y más eficiente para el productor. El segundo eje que vamos a ver es el trabajo en equipo y cómo vamos a ver este tambo que tiene una escala de semáforo para detectar las dificultades que se van presentando y atacar rápidamente ese tipo de problema que se van detectando. Por supuesto, con la ayuda del personal de campo y los asesores veterinarios e ingenieros. Y el tercer tambo, el eje es la alimentación y el confort animal, que son claves para llegar a un techo productivo, a una maximización de la producción. ¿Cómo se accede a este tipo de herramientas? Para que puedan visitarlos y para que puedan copiarlos de alguna manera otras familias. Sí, bueno, hay un teléfono de inscripción, un link para inscribirse. El teléfono es 3572-528728, que, bueno, ahí vamos a receptar los que quieran participar del tour. ¿Los tambos que estarán recorriendo? Los tambos son tres tambos, uno de La Paquita, uno de Colonia Valtelina y el último en Porteña. Al mediodía se para para almorzar, está todo incluido, digamos, el desayuno y todos los refrigerios que hay durante la jornada. Así que invitamos a los productores que quieran observar otros colegas que han dado un salto productivo para que puedan sacarse las dudas, hacer preguntas, copiar lo que les interese. Son tambos, como te decía, familiares que han logrado una escala de producción muy interesante. El tema lluvia, bueno, ya se está pronosticando un pasaje de niña a niño, pero fundamentalmente a partir de la primavera. En estos meses, si bien ya empieza a revertirse la tendencia, pero todavía no hay mucha certeza de que podamos tener lluvias en este periodo invernal.